¿Qué es un split de acciones? Soy Candida Gil y bienvenidos a mi canal. En los últimos días se ha oído hablar mucho sobre el split de acciones que va a hacer Tesla y Apple. Y es por esto que te hago este video, para que sepas a qué se refieren cuando se habla en la bolsa de valores de un split de acciones. La palabra split significa división, ¿no? Entonces, cuando hablamos de un split de acciones, hablamos de una división de acciones. Pero entonces la gente se pregunta, ¿qué? Entonces ahora yo voy a tener menos acciones o menos dinero, no entiendo. ¿Cómo que un split, cómo que me van a dividir mis acciones que tengo en una empresa? Veamos un ejemplo. Digamos que Oscar tiene una acción en la empresa XYZ por un monto de mil dólares, ¿sí? O sea, él tiene invertido en la empresa XYZ mil dólares. Una acción, mil dólares. Pero la empresa XYZ decide hacer un split de sus acciones. ¿Qué significa esto? Que va a dividir en partes iguales. Estas partes iguales pueden ser de cuatro, cinco, diez, como lo decida la empresa, ¿no? Pero lo importante es que va a ser en partes iguales. Entonces, supongamos que la empresa XYZ va a hacer un split dividiendo las acciones en cuatro. Entonces, Oscar pasaría a tener cuatro acciones en la empresa XYZ, pero ahora cada acción va a costar 250 dólares. Y 250 por cuatro son mil dólares. Monetariamente, él va a tener la misma cantidad de acciones. Pero ahora, perdón, monetariamente, él va a tener la misma cantidad de dinero. Pero ahora va a tener cuatro acciones en lugar de una. Monetariamente va a significar lo mismo. Va a tener los mismos reportes de ganancia, el mismo crecimiento de inversión. Pero en lugar de ser una acción, van a ser cuatro acciones. Pero entonces, te preguntarás, ¿y por qué hace un split de acciones? No entiendo. Entonces, te voy a explicar con otro ejemplo por qué lo hace. Digamos que Oscar le comenta a su amiga Claudia que él tiene una acción en la empresa XYZ que le reporta buenos dividendos, que le va muy bien con esta acción, que ha crecido su inversión y le encanta la empresa XYZ. Entonces, Claudia decide entrar en el mundo de la inversión y comprar una acción en la empresa XYZ. Pero Claudia tiene 800 dólares. No le alcanza para comprar la acción en XYZ, en la empresa XYZ. ¿Qué hace Claudia? Va y compra una acción en la empresa ABC. Es decir, se va para otra empresa en lugar de comprar a la empresa XYZ. Entonces, es por esto que las empresas deciden hacer los split o división de las acciones para disminuir el precio de la acción en el mercado y permitir el acceso a más inversionistas. Hacerla más accesible al mercado y así mantener su liquidez y su volumen de compras y ventas. De esta manera, porque si hay una acción que cueste 1000 dólares, pero hay una que cuesta 200, pues tú prefieres comprarla de 200, por supuesto. Después de hacer ciertos análisis, ¿no? Pero si es más accesible, si es más barata la acción, es más accesible a mayor parte de inversionistas. Como te comenté inicialmente, en los últimos días se ha hablado mucho en las noticias del split de acciones de Apple y Tesla. Ya ellos lo anunciaron formalmente, ¿no? ¿Qué es lo que va a hacer Apple? Primero veamos Apple, ¿no? Para el momento que estoy grabando este video, una acción de Apple cuesta aproximadamente 460 dólares. El split que ellos anunciaron para el primero de septiembre es de un 4 por 1. Es decir, una acción de Apple que cuesta actualmente 460 dólares, van a pasar a ser cuatro acciones de 115 dólares cada una. Importante, esto para el momento que estoy grabando el video, ¿no? Si para el primero de septiembre la acción cuesta 500 dólares, entonces va a pasar a ser cuatro acciones de 125 dólares cada una, ¿no? Ella se va a dividir en cuatro partes iguales, porque ya ellos anunciaron que su split va a ser de 4 por 1. De manera que esto va a quedar siendo más accesible al mercado, porque va a pasar de 0, una acción de 460 a 115. En el caso de Tesla, para el momento que yo grabo el video, una acción de Tesla cuesta 1500 dólares aproximadamente. El split que ellos anunciaron es de 5 por 1. Es decir, que una acción de Tesla que actualmente cuesta 1500 dólares se va a dividir en cinco acciones de 300 dólares cada una. Como te comenté hace unos minutos, en dinero va a ser lo mismo, porque esta persona que tiene una acción de Tesla por 1500 va a tener ahora 5 a 300 cada una, va a tener igual 1500 dólares de inversión en Tesla. Si, monetariamente es lo mismo, pero para acceder a más personas, pues baja el monto, ¿sí? Actualmente está en 1500 dólares, para el primero de septiembre no se sabe si va a haber subido más, si va a haber bajado, se espera que toque los 1700 dólares. Pero todo esto son suposiciones del mercado. Después de que ellos anunciaron esta noticia, las acciones de Apple y Tesla han subido increíblemente sus precios. O sea, han empezado a subir, a subir y no han parado. No han parado porque el mercado tomó muy bien esta noticia, ¿no? Este aumento de, este split de acciones de esta empresa. Veamos ahora lo que es el contra split, ¿no? Así como tenemos la división de acciones, tenemos la consolidación de acciones, ¿no? Que es lo contrario al split. Veamos nuevamente el ejemplo de Oscar. Digamos que Oscar tiene 4 acciones en la empresa XYZ y cada una vale 250 dólares. Para tener un total de 1000 dólares en inversión en la empresa XYZ. Pero la empresa XYZ decide hacer un contra split. Es decir, que va a consolidar las acciones. Entonces, Oscar pasaría a tener una sola acción de 1000 dólares. De 4 acciones va a pasar a tener una sola acción. Pero monetariamente sucede lo mismo. ¿Por qué hacen esto las empresas? Básicamente, porque esto sucede cuando las acciones bajan mucho, mucho de precio, ¿no? Que llegan a costar 1, 2, 3 dólares. Y no quieren, las empresas no quieren que se vea como que su empresa vale muy poco. Como que su acción no vale nada. Porque esto más bien va a alejar a los inversionistas al decir, ¿no? Porque esto está muy bajito, ¿sí? Y hace un tiempo, el Citigroup, los dueños de la compañía de banco Citigroup, ellos, su acción cayó hasta 2, 3 dólares. Cayó mucho y ellos decidieron hacer el contra split para consolidar acciones y pues que se viera como que su empresa vale más, ¿no? Es por esto que hacen, las empresas deciden hacer el contra split. Este año, con lo de la pandemia para los meses de marzo, abril en Estados Unidos, el petróleo cayó drásticamente. O sea, bajó mucho hasta llegar el ETF del petróleo a estar en 2, 50 dólares un stock de petróleo. Entonces, el Departamento de Estado, un gobierno de los Estados Unidos, decidió hacer un contra split de las acciones del petróleo. Entonces, ¿qué fue lo que ellos hicieron? Hicieron lo contrario. Tomaron 10 acciones y la consolidaron en una sola acción. Por lo que si tú tenías 10 acciones a 2, 50, pasaste a tener una sola acción a 25 dólares. Como ves, es el contrario. En lugar de dividirla y hacerla más económica, lo que hacen es consolidarla para hacerla más cara y más atractiva al mercado, ¿no? Atraer inversionistas. Bueno, esto es todo por este video. Espero que hayas entendido lo que es el split de acciones. Si no lo entendiste, vuelve a ver el video porque esto es un término importante que lo conozcas, ya que cuando salen estas noticias suele haber incrementos importantes en las acciones. Además de que se espera que otras empresas también anuncien sus splits en las próximas semanas, ¿no? Entonces, si estás en esto del trading, es bueno que te conozcan los términos y sepas de lo que están hablando. Muchas gracias por visitar mi canal. Nos vemos en un próximo video y no olvides suscribirte. Bye. ¡Suscríbete!